Saludos amigos cofrades En la asociación de fieles de nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de los Ancianos Ha obtenido una donación para la Virgen de Esperanza y Refugio Se trata de una pasiflora o flor de la pasión realizada con diversos materiales como hojilla de oro y cristales entre otros realizada por don Pablo Ruiz Cuentan con unas medidas aproximadas de 20 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho En la asociación de fieles del Santísimo Cristo 5, Llagas y Nuestra Señora de los Afligidos Esperanza del Buen Fin Nos han informado que la Virgen de los Afligidos lucirá en su bendición Y confeccionada por Pedro Gómez una salla de color púrpura brocada en plata También han recibido un rosario del cautivo como donativo por parte de una señora devota del Señor de Málaga Que ha querido que lleve en su bendición la Virgen de los Afligidos Nos vamos ahora a la obra que se está realizando en la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Santa Paula de Málaga El parroco comentó en su momento que la remodelación consiste principalmente en el cambio de la solería Esta parroquia tiene como todas las iglesias antiguas un grave problema de humedades que había afectado gravemente a la solería Se han levantado las tres solerías que existían Una de terrazo, otra de mármol y otra de barro Y se está llevando a cabo el trabajo arqueológico correspondiente en las criptas que han aparecido Una vez terminado este trabajo se creará una cámara de aire para evitar las humedades Y se colocará de nuevo la solería de mármol blanco A estos arreglos en profundidad irán unidos otros como la canalización De la instalación eléctrica La colocación de nuevos ventanales La limpieza de todos los elementos arquitectónicos Y la pintura del templo La pila bautismal que se encuentra en el presbiterio Se colocará en la capilla de Santa Gema Donde ya estuvo antes Y se habilitará una capilla penitencial También se reformará la sacristía En la que se recuperará la solería de mármol Que está en muy buen estado Y se harán un columbario a petición de un gran número de fieles Que desean colocar en la parroquia los restos de sus seres queridos La obra prevista para un año y medio de duración Cuenta con un presupuesto de un millón de euros El ayuntamiento colabora con la mitad del presupuesto Y la otra mitad corre a cargo de la parroquia Que ya ha solicitado un préstamo Durante este tiempo la actividad pastoral de la parroquia No ha tenido mayores dificultades Porque al estar unidas la parroquia de los santos mártires Y la de San Juan El culto lo hemos trasladado A esta segunda Y también a la iglesia del Santo Cristo La vida de la comunidad parroquial No ha tenido grandes cambios Afirma el parroco Felipe Reina Y es que el origen de estas obras Como ya hemos comentado anteriormente Se debe al cambio de solería que se hizo en el siglo XX Ya que la solería de barro se sustituyó por otra de mármol Taponando así la humedad existente Y que ha terminado por subir por las paredes del templo Para su rehabilitación Se ha llevado a cabo una excavación de 40 centímetros En el suelo de la parroquia Para así poder colocar una nueva solería de mármol ventilada Con esta nueva solería Evitarán la humedad que ascienda a las columnas Y conforme las excavaciones avanzaban Los arqueólogos encontraron hallazgos particulares Como un pozo subterráneo de agua dulce Que hasta principios del siglo pasado Se encontraba en funcionamiento También dejó al descubierto un coro bajo Que tenía la ermita Y que fue destruido tras la guerra civil El trabajo ha sido minucioso Y muy arduo y largo de realizar Han ido protegiendo todo Y levantando pieza a pieza el suelo Y llegando las excavaciones Y dejando al descubierto Criptas de enterramiento Que se encontraban enterradas Y que aún contienen restos Las criptas estaban llenas de escombros Y los han vaciado Para que la humedad no traspase La iglesia cuenta con tres bóvedas de enterramiento La sacramental La del rosario Y la de las ánimas benditas Los arqueólogos descubrieron Que las criptas acogían nichos De importantes familias maragueñas También se ha encontrado La escripta del señor Viso Un importante comerciante de navegación Que junto a Larios y Heredia Crearon el primer seguro de comercio marítimo Las obras de la iglesia Se encuentran en su recta final Y estará prevista que vuelva a abrir Al público en primavera de 2021 Los arqueólogos dicen Que están a punto de terminar La fase de arqueología No hace falta reconstruir nada más Estructuralmente la iglesia Está perfecta A partir de ahora Vamos a colocar el colchón de aire Su zócalo de mármol Y su instalación eléctrica Y su pintado Recalcó El arquitecto El archivo de la iglesia El arquivo de la iglesia El arquivo de la iglesia Conecto El arquivo de la iglesia Gracias por ver el video.